La Comarca del Bajo Aragón aprobó durante el último Pleno Comarcal una declaración institucional contra la violencia machista. Todos los grupos políticos estuvieron a favor de esta medida y mostraron su repulsa ante una de las peores lacras que existen en la sociedad. Aprovechando que el sábado se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, la Comarca del Bajo Aragón quiso mostrar su disconformidad ante uno de los problemas más importantes que existen hoy en día en la sociedad. Es decir que es una lacra muy importante de nuestro país y de muchos sitios de Europa. Creo que hay que poner remedio a esto, no solamente declaraciones institucionales, sino que también hay que hacer actividades y acciones a nivel político y a nivel presupuestario y dotarlo de más presupuesto para poder luchar contra esta lacra que, como digo, es bestial. Es un tema, una lacra que nos está costando muchas vidas anualmente en este país y pienso que si desde las estas instituciones podemos hacer algo para intentar solucionarlo de la mejor manera posible, creo que es una obligación, aparte de tanto una obligación moral y una obligación evidentemente política. Pienso que hay que decir ya vale, el no es no y un poco defender que haya tantas mujeres que al final del año suman esa lista excesivamente amplia que pierden la vida por violencia de género. Que todos estamos en contra de que se maltratan las mujeres, de que se maltratan los niños para maltratar a las mujeres y que al final se utilice la violencia para dominar y para matar y para maltratar a personas es deregable y sobre todo está dándose... La lacra es una lacra que no cesa y tenemos que seguir remando y empujando entre todos para que por fin se acabe y la violencia machista o la violencia de género deje de ser un problema en nuestra sociedad. Además, los cuatro grupos políticos del ente comarcal también se pusieron de acuerdo en lanzar otra declaración institucional. En este caso, para demandar al Gobierno de Aragón la descentralización de los exámenes para las oposiciones de la comunidad. Por otra parte, el presidente de la comarca del Bajo Aragón, Manuel Ponz, dio a conocer que el plan de empleo para contratar a los nueve desempleados para la brigada de limpieza no se ejecutará en los plazos previstos. Una modificación presupuestaria de la DGA que se podría resolver la próxima semana es la culpable del atraso. Bueno, ya se ha dicho que ha sido un poco por una modificación presupuestaria que ha habido ahí. Entonces, bueno, no hay ningún problema porque creemos que la semana que viene, de hecho el presidente ya lo ha explicado, que no lo comunicó incluso en la Junta de Gobierno porque pensaba que se iba a solucionar ya este tema. Pero bueno, ya visto lo visto, yo creo que la semana que viene se va a solucionar y tendremos brigada para todos los pueblos de la comarca. Pues sorprendente. Por lo primero, pues porque no nos enteramos por una vía, digamos, normal, como hubiese sido por la parte de información del presidente. Y luego, pues que sí, que porque seamos muy optimistas, pero en eso nos quedamos. Pienso que apostamos mucho y apostamos fuerte. Se dejaron al margen otra serie de cosas, como por ejemplo nosotros que presentamos la ayuda a emprendedores con la misma dotación presupuestaria que otros años había funcionado. Y que este año, pues por miedo a que no se pudiese ejecutar en tiempo, se desechó. Pero que estamos exactamente en las mismas. Sería una lástima que el Gobierno de Aragón, pues por sus ajustes presupuestarios, nos quedásemos sin esa brigada que la mayoría de los ayuntamientos ya contaban con ella. Por lo tanto, entendemos que es un hándicap y un contratiempo porque retrasamos que esas personas que tienen más difícil su inserción en el mundo laboral empiecen a trabajar, pero también es verdad que aunque empiecen un poco más tarde, luego podrán seguir trabajando el tiempo que en un principio iban a trabajar. Lo que hay que velar es porque salga adelante, porque al final se consigue económicamente y podamos llevarlo a cabo en el Baja Aragón. Nosotros confiamos, después de las últimas noticias del último pleno, que ahora ya tendríamos esa brigada trabajando, lamentablemente no ha sido así, pero bueno, lo importante es que al final salga. Y por las palabras del presidente, pues creemos que así será. Si antes del final de año podemos tener esa brigada trabajando en nuestros pueblos y nueve puestos de empleo más en nuestra comarca, pues será una buena noticia y al final es lo que cuenta, pero sí que creemos que está tardando más de la cuenta.